¡Qué alegría cuando me dijeron! 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 El afligido invocó al Señor y que él lo escuchó a su alma. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Proclamen conmigo la grandeza del Señor Ensalcemos juntos su nombre Yo consulté al Señor y me respondió Me libró de todas mis ansias El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Contémplenlo y quedarán radiantes Su rostro no se avergonzará El afligido invocó al Señor Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El ángel del Señor acampa en torno a quienes le temen Y los protege Gusten y vean que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Les anuncio el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Por último le dijo Jesús a Nicodemo Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en él tenga vida eterna Y nadie perezca Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que se salve por medio de él El que cree en él no se condena Pero el que no cree ya está condenado Por no confesar el nombre del Hijo único de Dios La condenación consiste en que la luz vino al mundo Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz Porque sus obras eran malas Todo el que hace el mal odia la luz Y no se acerca a la luz Para que no le echen en cara sus obras Pero el que practica la verdad Se acerca a la luz Y así queda patente que sus obras Las hace de acuerdo con Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y hermanas La palabra de Dios en este miércoles De la segunda semana de Pascua Nos recalca Que Cristo vino para liberar Para sanar Para humanizar Para dignificar Para salvar Jesucristo no vino al mundo Para condenar Para satanizar Para excluir O para castigar Así que primero que todo Estamos llamados también nosotros A superar todas esas doctrinas del miedo Esas doctrinas Del pecado Del infierno Doctrinas excesivas Que remarcan Como el miedo El temor La desesperación Sino más que todo Afianzarnos En el proyecto liberador De Jesucristo Que nos da paz Alegría Tranquilidad Esperanza Y fortaleza Y que nos anima cada día A ser constructores De ese proyecto De ese reino de Dios En medio de nosotros Un reino de justicia Un reino de amor Un reino de paz Un reino de libertad De perdón De solidaridad Y ante todo Un reino De fraternidad Así que es importante Que tengamos eso presente Cada día Porque todo Todo lo que Dios Ha creado Es bueno Y todo Dios Lo creó Para beneficio Bienestar Y salvación Y felicidad De la humanidad Y de toda vida En nuestro planeta Estamos llamados Entonces A superar Todas esas doctrinas Del miedo De la frustración Del infierno Y a confiarnos En el poder sanador Liberador Restaurador De nuestro Señor Jesucristo Continuemos Nuestra celebración Eucarística No me habéis vosotros Elegido Fui yo mismo Que nos elegí Ya no llamo Ciervos Sino amigos Permaneceres Para siempre Junto a mí Yo soy la verdad Soy el camino Soy la vida Y la resurrección Que me sigo Y no andará perdido Pues yo soy la luz Yo soy vuestra salvación Oremos hermanos y hermanas Para que esta santa misa Sea agradable A nuestro Dios Padre Misericordioso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oh Dios Que nos hiciste Partícipes De tu divinidad Por el venerable Intercambio De este sacrificio Concédenos Que así como Conocemos Tu verdad Alcancemos Una vida De piadoso Testimonio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Porque nos diste Como Señor Y Redentor A tu Hijo Jesucristo Él siempre Se mostró Misericordioso Para con los Pequeños Y los pobres Para con los Enfermos Y los pecadores Y se hizo Cercano A los oprimidos Y afligidos Él anunció Al mundo Con palabras Y con obras Que tú eres Un Padre bueno Que cuidas Con amor De todos tus hijos Por eso Con los ángeles Y santos Te alabamos Cantando El himno De tu gloria Santo Solo tú eres Santo Solo tú eres Digno De adoración Santo Solo tú eres Santo Solo tú eres Digno De adoración Bendito sea Jesús Tu enviado El amigo De los niños Los humildes Los sencillos Los pobres Él vino Para enseñarnos Cómo debemos Amarte a ti Padre nuestro Y cómo amarnos Comprendernos Y ayudarnos Unos a otros Como hermanos Él vino Para arrancar De nuestros corazones El mal Que nos impide Ser amigos Y el odio Que no nos deja Ser felices Él prometió Que su Espíritu Santo Estará siempre Con nosotros Para que vivamos Como verdaderos Hijos tuyos A ti Dios Y Padre nuestro Te suplicamos Que envíes Tu Espíritu Para que estos Dones de pan Y de vino Se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Señor nuestro Porque él mismo La noche En que iba a ser Entregado Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Música Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por todos Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Hermanos y hermanas Jesucristo Nació en un pesebre En Belén Pasó por este mundo Practicando siempre El bien Padeció Y murió En una cruz En Jerusalén Resucitó Vencedor De entre los muertos Y su espíritu Nos acompaña Cada día Él es El sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre bueno Recordamos ahora La muerte Y resurrección De Jesús El Salvador Del mundo Quien se entregó En nuestras manos Para ser víctima De reconciliación Y de paz Sacrificio nuestro En el cual Nos ofrecemos A ti Escúchanos Señor Dios Nuestro Y danos El espíritu De tu amor A todos los que Participamos En este banquete Eucarístico Para que vivamos Cada día Más unidos En la iglesia Con el Papa Francisco Con todos los Obispos Sacerdotes Religiosas Diáconos Agentes de pastoral Grupos apostólicos Laicos Comprometidos Acuérdate Padre De todos Nuestros seres Queridos Difuntos Y de todos Aquellos Cuya fe Solo tú Conociste Recibelos Con amor En tu reino Hoy damos Gracias Por la vida De Eusebia Vesga De Porras Quien está Cumpliendo Sus 97 Años De vida En misericordia De todos Nosotros Y así Con nuestra Santísima Madre Con San José Y todos Los santos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y proclamar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Confiados En la presencia De nuestro Dios Que nos ama Nos acompaña Nos ilumina Y fortalece Cada día Dirijámonos A él Diciendo Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer La paz La paz La paz les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz El amor Y la alegría De Cristo Resucitado Esté con todos Nosotros Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Danos paz Danos paz Danos la paz A todos Es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso Nosotros Invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida Eterna Amén Los invito Para que recemos Juntos La comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Tú Tú Has venido A la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo Quieres Que yo Te siga Señor Señor Me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena He dejado Mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Tu sabes bien lo que tengo En mi barca En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo Redes Y mi barca Y mi trabajo Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Oremos Señor Muéstrate bondadoso Con tu pueblo Al que has alimentado Con la pascua De tu hijo Y haz que De la antigua condición De pecado Pasemos A la vida nueva Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Amén Podemos continuar En la paz En la alegría De Cristo resucitado Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Santa María Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Santa María Aging Gracias por ver el video.